Vendeta de RTBC contra el periodista de la W, Juan Pablo Calvás, por el expediente. En aparente respuesta a las recientes reiteradas y documentadas denuncias del editor de la W sobre los malos manejos en el sistema de medios públicos, RTBC, un gatillero digital, Gonzalo Guillén, alias Heliodóptero, lanzó un ataque contra Juan Pablo Calvás en una diatriba sin mayor sustancia pero con muy malas intenciones. ¿Qué hay detrás de este ataque por parte del bodeguero mayor del gobierno Petro? El periodista y editor general de la W Radio, Juan Pablo Calvás, ha estado presentando pruebas sobre las irregularidades en el manejo administrativo y editorial de RTBC, bajo la dirección de Norida Rodríguez, Goldman Morris y el subgerente Jorge Arzuaga, quien ejerce influencia en las obras. Las denuncias de Calvás, que incluyen cuatro publicaciones, parecen haber tocado intereses y desencadenado una campaña de difamación en su contra. Hoy, el comunicador y aliado del gobierno Petro Gonzalo Guillén publicó una diatriba insulsa acusando a Juan Pablo Calvás de haber cambiado su nombre y firmado contratos con RTBC hace ya varios años. ¿Cuál es la motivación detrás de esta publicación por parte de un sujeto como Heliodóptero, cuyo proceder es conocido por todos? El 11 de marzo de 2024, la W reveló audios en los que una presentadora de RTBC insultaba a la oposición política del gobierno. La W obtuvo en exclusiva una serie de audios protagonizados por María Cristina Astupiñán, presentadora principal del noticiero, Señal de la Mañana. En una publicación del 18 de marzo de 2024, la W denunció los malos manejos en RTBC, señalando irregularidades que van desde contratos indebidos hasta nepotismo y violaciones al Estatuto Anticorrupción. El 26 de marzo de 2024, Calvás presentó una segunda entrega de su investigación sobre RTBC, destacando las inconsistencias en la contratación de familiares del subgerente de la entidad. El 21 de marzo de 2024, Calvás firmó una tercera denuncia contra RTBC y su directora, Norida Rodríguez, exponiendo un patrón de contratación entre amigos con sueldos exagerados pagados con fondos públicos. ¿Tendrá alguna relación la campaña difamatoria lanzada por Gonzalo Guillén cercano al gobierno y al presidente Petro, con las denuncias que ha incomodado a RTBC, un medio que ha sido degradado a la propaganda al estilo de Telesur y otros medios al servicio de las dictaduras y gobiernos autócratas?